Hola, buenos días chicos, chicas, ¿cómo están? Yo me desperté ya hace un buen rato, pero sigo en la cama, que es típicamente lo que hago, ¿saben? Yo no soy de la persona que despierta y se levanta corriendo, sino que todavía me quedo como unos 30, 40 o hasta una hora en la cama planeando mi día acá en el teléfono, abriendo las notas, que el correo electrónico, que apuntando lo que voy a hacer, que el calendario para ver qué hay que hacer, cosas así, y aquí he estado ya como por una hora más o menos, se tiene que, pues ya son horas de despertar, y hoy es un día muy importante para mí, porque hoy me voy a pesar. Tengo dos semanas que no me peso, a ver qué tal, y la razón es porque hace dos semanas exactamente, comencé a tomarme un suplemento de vitaminas, verduras, frutas y todo eso, rigurosamente, a tomarme este suplemento, que ya les he hablado en otros videos, se llama Juice Plus, y cuando Juice Plus se toma de la manera correcta, combinado con los alimentos correctos, pues uno puede perder peso, y yo lo he estado haciendo de una manera muy a mi manera, ahorita les cuento todo cómo funciona, pero antes vamos, quiero, me muero por la curiosidad de pesarme, ha sido muy difícil tener la báscula ahí en mi baño, y no pesarme por dos semanas, porque siempre tenía la curiosidad de que, me voy a pesar, ¡ay, me voy a pesar! y no me gusta pesarme todos los días, porque no veo que hay un progreso todos los días, pero si usted pesa rutinariamente una vez a la semana, cada dos semanas, es cuando puede ver más resultados en su camino de bajar de peso, así de que si usted es de las personas que se pesa en la mañana, que al mediodía, pero que en la noche, no lo haga. Pese una vez al día, si es posible, si es que no se aguanta, o pese una vez a la semana, pero hágalo en las mañanas, cuando usted se levanta, es el que cuenta, no se pese que al mediodía, que a las 2, 3 de la tarde, que a las 4 o 5, porque a esa hora, usted ya le empacó, que tacos, que hamburguesas, que de todo, y pues va a pesar más, así de que, vamos a pesarnos, les digo que hace dos semanas, yo tenía 171.6 libras de peso, que es el peso más alto que yo he tenido en toda mi vida, yo siempre me he mantenido en 163, 165 máximo, así de que yo tenía como algunas varias, algunas 3 o 4 o demás, así que vamos a ver cuánto peso el día de hoy, quiero dejar la cámara en el suelo, porque tampoco quiero que la cámara me vaya a causar pesar de más, porque la camarita, pues, chiquita o no, sí pesa, sí pesa, así de que, vamos a ver cuánto pesa Yasmany, ahí está, ¡ay! ¡vamos! ¡ay! ya están listos, a ver si no me dice continúa mañana, porque eso sí va a estar cañón, a ver, déjenme, subo, no les quiero tapar la vista de, de lo que va a decir la báscula, déjenme, déjenme lo acomodo, muy bien, muy bien, yo creo que, ay, ya sí, vamos a ver, ¡madre mía! 171, ¡uh! 167.4, 167.4, ¿cuántas son? 167, 168, 69, 70, 71, o sea, dejemos los puntos 4 a un lado, 4 libras, 4 libras en 2 semanas, va a decir, ¡ay, Yasmany, pero 2 por semana no es mucho! Si quieres viajar, si querías bajar de peso, bájale más, no señora, porque le voy a decir por qué, ¡wow! ¡ay! que, no me había dado, yo había notado que había perdido peso, por ejemplo, en algunas camisas que no me cabían, ahora ya me quedan más entalladitas del lado de acá, acá de los lados, ya lo había notado en los pantalones, en el cinto también lo había notado, porque la cintura, pues ya, ahora un hoyito antes, se cierra el cinto, y antes, pues sí tenía que ir como que uno más allá, pero bueno, eh, 4 libras en 2 semanas, y solo fue tomándome ese suplemento de Juice Plus, hay una, esta, ya se las había mostrado siempre, son esas pastillas que están aquí, que son las verdes de las verduras, las rojas de las frutas, y esta moradita que son los antioxidantes para el pelo, y la piel, que yo creo que siento que estos también están haciéndome algo en mi piel, porque cada vez que mi piel está desintoxicándose, pasando algo, me salen de esos pinches granos, y no sé, tal vez es eso, pero las otras me han ayudado bastante en esto, ¿qué fue lo que yo hice para que me ayudaran las pastillas Juice Plus a bajar esas 4 libras en 2 semanas? la verdad se los voy a decir que no fue ningún sacrificio, ni fue nada, porque no modifiqué mi, así que digas que bárbaro, mi dieta de todos los días, yo sigo comiendo lo que comía todos los días, pero recuerden, de que yo no consumo lácteos, de que no consumo carnes rojas, y de que si me gustan mucho los carbohidratos, que el panecito y cosas así, eso fue lo que modifiqué un poco, no los dejé de comer, pero lo comí en menos cantidades, tal vez antes comía pan, en la mañana y en la noche, ahora tal vez como un pedacito nada más, en las mañanas, no en la noche, así de fácil, y lo que hice, fíjense, esta fue mi técnica, este es un baguette, un pan francés, lo corté en rueditas, de este tamaño, chiquitas, porque de esa manera, guardo mejor mi control, de cuánto es lo que estoy comiendo, si lo guardo así, digo, ok, me como uno de esos a la mañana, y ya está, ya no vuelvo a comer, porque ya me comí mi porción en el día, pero no como lácteos, la leche que consumo es de almendras, de almendras, de soya, o de chícharos, eso ayuda bastante, yo si soy de ensaladita, soy de pollo, soy de salmón, como ustedes siempre lo ven, pero no de carnes rojas, cero lácteos, y eso tiene mucho que ver, cuando dejan los lácteos, las carnes rojas, y un poco los carbohidratos, y se consumen junto con este suplemento, va a haber buenos resultados, y estoy muy contento, porque ya las chicas que me han comprado, este suplemento conmigo, lo acaban de recibir, ya nos pusimos de acuerdo, ya hablamos, y estamos súper emocionados, que van a comenzar su tratamiento de Juice Plus, que se me pone bien feliz, pero solo fue una muestra, fue ponerme a prueba, para ver si sirve este suplemento, que realmente funciona, así de que, pues algún día usted, está interesado en saber, cómo funciona Juice Plus, que cuánto cuesta, que, bueno, se le voy a decir cuánto cuesta, que dónde lo puede comprar, lo puede comprar conmigo, yo soy un representante de la marca, el precio, vamos a recibir 6 frasquitos, 6 frascos, que es un tratamiento, para 4 meses, el precio cuesta en total, 265 dólares, por 4 meses, que no está nada mal, o sea, 265 por 4 meses, o puede pagar mensualidades de 71 dólares, que está súper bien señora, o sea, esos 70 dólares al mes, nos los gastamos comiendo, comida que no debemos, yendo a lugares que no debemos, y gastando en tarugadas, que no necesitamos, no sé, si usted quiere más información, de Juice Plus, ya sabe, puede mandarme un mensaje de texto, al 916-271, ¿sí? 916-281-9504, 916-281-9504, mandame un mensaje de texto, y le contesto, ¿sale? con toda la información, y recuerden que esto, solo es válido, en Estados Unidos, ok, bueno, entonces, vámonos a bañarnos, para comenzar el día, sí señor, ¿qué vamos a caminar? a ver, aquí, vámonos, vamos a caminar, a ver, Milita, mete tus patitos aquí chiquita, voy a llevarlos a caminar, porque esta muchacha, Valentina, no se aguanta, está, peor que el demonio, endemoniado, y, paró de llover, salió el sol, es un poco fresquito, pero, tengo que llevarla a caminar, porque si no, si no, va a estar cañón, a ver Tito, no mames, chiquito, venga mi Tito, ahorita, ahorita, me quito, dame un segundo, bebé, dame un segundo, mira que son tres, o sea, no puedo atenderlos a todos a un tiempo, mira acá tu hermana, ay, gracias Tito, a ver, Tito, venga acá mi Tito, y mi Luigi, venga mi bebé, aquí mi chiquito, venga, mete patita aquí, eso, gracias, vámonos, 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 let's go, hola, fui a caminar ya los perros, ya me llevaron a caminar, mejor dicho, y ahora, tenemos una cita, de papá e hija, tengo una cita con Valentina, hi mija, hey gorda, acá bebé, bueno, tenemos una cita, yo y Valentina, es una cita, entre papá e hija, vamos a ir a platicar, nos vamos a ir a tomar un café, vamos a platicar de la vida, cuáles son los planes, cómo se siente, todo ese rollo, seguramente usted se va a estar diciendo, ay, ¿dónde están los perritos? ¿por qué los dejas? ¿ya no los quieres? no señora, no es que no los quiera, no los llevo, porque los quiero, le cuento por qué, la pinche Valentina, ya la llevé a caminar, tiene, muchísima energía, ok, o sea, demasiada energía, y lo que hace, pues es jugar con Tito y con Luigi, porque, ¿con qué otra cosa se va a entretener? así de que veo a Tito y a Luigi, como que, allá en un sofá, subidos, como que dicen, ¿sabes qué? ¿sabes qué? papá, ayúdame con esa muchacha, llévatela un ratito, queremos paz, queremos tranquilidad, y es lo que voy a hacer, pobrecitos, es que, si Valentina juega mucho, tiene mucha energía, y recuerden que Luigi, tiene ya casi 10 años, y Tito 9, o sea, ya no es lo mismo jugar 15, 20 minutos, que jugar 24, 7, así de que, me lo voy a llevar, para que ellos, estén tranquilitos, duerman, descansen, y a Valentina la canso, vamos a ir al centro de Sacramento, y, y me voy a estacionar, unas cuantas cuadras, de lejos, y voy a caminar hasta el café, un, para, para que la canse, y voy a trotar, voy a correr, no sé, voy a hacer algo, para cansarla, para que duerma por 3 días seguidos, así la cosa, ya no aguantamos a Valentina, dice Tito y Luigi, ya no la aguantamos, que vamos a hacer, nos llegó paquete de Amazon, vamos a ver, que nos trajo Amazon, ay, me encanta abrir paquetes, a ver, let's see, vamos a ver, listos, a ver, nos trajo, oh my god, nos trajo una cámara Amazon, oh my god, me compré una cámara muchachos, les dije que esta que tengo, ya como que, ay, porque la caja está toda maltratada, les dije que esta que tengo, pues, la pantallita, como que le falló un poquito, y decidí comprarme otra, oh my god, es que era un, era un gasto inesperado, vamos a ver, ya he tenido esta cámara antes, ya le, ya sé que, ya sé que es buena, pero decidí comprarla otra vez, porque, bueno, en algún momento, la vamos a necesitar, cierto, siempre es bueno tener un repuesto, porque, uno nunca sabe, ¿Te gusta mi perro, Estefanía? Sí. ¿Sí te gusta mi perra? ¿Quieres una Valentina? Sí. ¡Aww! ¡Déjame, papá! ¡Déjame, papá! ¡Déjame, papá! ¡Déjame, papá! Papá, dame hola, dame hola, hola, no me den... ¡Dame hola! ¡Dame hola! ¡Dame hola! ¡Dame hola! ¡Hola, muchachos de la buena vida! ¡Ay! No me gusta que me vayan sin gorra. ¡Tanto tiempo sin verlos! Oigan, he tenido un día que no pude grabar mucho, porque, no se me complicó, pero sí me sabieron cosas que tenía que hacer. Por ejemplo, tuve que ir a recoger a las sobrinas de Luis, porque la hermana, no las pude recoger de la escuela, tuve que recogerlas, las tuve aquí desde las 3 de la tarde, y pues estuve aquí entreteniéndolas, las puse a que me ayudaran a limpiar los perros, a jugar con los perros, eso no grabé mucho, después fuimos al supermercado a comprar pollo, y lo que necesitábamos para hacer pizza, cocinamos pizza casera, por supuesto, ya que tengo todo el desastre, les acaban de ir, nada más que la mamá se llevó a una, y Luis se llevó a la otra, lo que pasa es que Luis es el, déjenme les muestro la pizza que hicimos, la hicimos entre todos, no saben que fue perfecta, pero miren, compré la masa, iba a grabar, pero, aquí está la pizza, iba a grabar, pero, con estas niñas, pues no se pudo, ¿no? Una tiene 13 años, y la otra tiene, una tiene 14 años, y la otra tiene 9 años, así que, me tenían arteriado de cosas, pero bueno, pero primero te voy a preguntar algo, ¿Conoces a una tal, Kareli Rojas? Bueno, yo no sé, mira los mensajes que dice de Kareli Rojas, ¿está Kareli Rojas ahora? Ok, tiene 4 likes, amo tus vlogs, mi bebé cada vez que escucha a Luis, ahhh, ¿qué? dice papá, el hijo de Kareli, cada vez que escucha la voz de Luis, dice su papá, por eso le pregunto que si conoce a Kareli, a ver, ¿puedes mostrarme a ella y a su bebé? Yo no sé si tiene foto, aquí tiene foto, ah, no tiene foto, sí tiene foto, miren, ¿sí? queremos ver a Kareli, pues ahí está, es todo lo que se ve, oh, mira, sí se le alcanza a ver el bebé, cachetoncito, sí, 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 eso parece a mí, Luis, no digas eso, luego el que el esposo de Kareli está escuchando, entonces de empezar de por sí, y el niño le llama a papá Luis, que vez que lo escucha, ¿cómo está, mijo? wow, wow, no sé por dónde andado, por ese rumbo, ¿en dónde andabas? no te creas Kareli, gracias por vernos, gracias, esto tápalo, si de otra manera se va a echar a perder, ponle la, ya es que no tenemos tapadera, baby, me compré una cerveza que es espumante, oh, es deliciosa, me pasé como 20 minutos buscando en el refrigerador de esta tienda, a ver si lo encontraba, y la sobrina lo encontró, la más chiquilla, les dije, a ver, en Juden me encontré una cerveza que sea bubbly, burbujeante, pasé 20 minutos, yo no la encontré, y yo la chiquilla, aquí, Kareli, Kareli, Sparkling Ale, dije, ¿tú no sabes? esa chiquilla es una estufa, yo pensé, esa chiquilla es muy estufa, te voy a meter la boca porque soy el único que toma, son las 11 de la noche y no debe de tomar cervezas horas de la noche, pero sabe qué, se vale, cuando hoy, ay mi chiquito, yo te ayudo baby con lo que quieras mi amor, yo me voy a tomar un poco, tengo una presentación mañana, por la cual no me he preparado para nada, normal, algo típico, bueno, me parece que soy voluntario de Toss Masters, y nadie quería voluntariar, y tú sí te voluntarias, sí, el tema sé poco, pero mañana me levanto temprano y lo investigo más, es que Luisito se saca de una manga unas cosas y la otra, mañana voy a tirar un montón de cosas de este refrigerador, por ejemplo, esa cosa que nos vendió el señor de AirPod Life, ya está bien expirada, ¿cuál baby? allá atrás hay una cosa de AirPod Life, mañana limpio baby, gracias mi amor, ya nos vamos a dormir, despídete, mira baby, estamos estrenando una cámara hoy, ¿qué pasó? te voy a tirar esto, ¿qué es eso? el pastel, tíralo, es un pedacito de cake y Nesca lo va a comer, bueno, se lo dejo y si me lo va a tragar, pero tíralo, voy a probar mis chiquillos mañana, entonces, bueno baby, ya nos vamos, buenas noches, Gorsh, ¿qué consiguió una cámara en agua? es la misma que la pinté, qué bien, buenísima, buenísima pintura, adiós Gorsh, adiós baby, good night, hasta mañana, la gente quiere que les digas que sueñen bonito, ¿que les digas que sueñen bonito? ok, bueno, sueñen con los angelitos, no, tienes que decirles sueñen bonito, oh, ok, a todos, que sueñen bonito, así, y ahí,